GAMER PRONICLES MS PUNYETAZO LIMPIO Y VAMONOS AHORA DEJATE CHEMBAR ASI QUE ME LO VAMOS A DAR Espero que no nos vaya tan mal Vamos a esperar el tiempo de carga Un saludable a todos mis cuatachos Desde los de GAMERMEX Hasta los de WALRAGA Que dice este tipo Ok, no, simplemente que haga esto Eso Con SIN Y venga Había niveles muy, muy, muy padres Este En LEGENDS Así que, pues aquí también no es la excepción Ay, que tonto soy yo Me estaba dando en la torre Ay, no me digas ganar la barra No man Ay Ay, lo logramos Toma Ay Bien, entonces vamos bien Hasta aquí vamos bien señores La vez pasada Hubo un par en el que no nos quedó También Oh, oh, oh Aunque sea eso, hay que agarrarlos, quiero corazoncito Venga, esto si, aquí si es más automático Pero No, no, brinca, pégale eso Y entonces, algo de lo que me ratea mucho mucho de este, de Rayman Mira, aquí no puedo sumergirme en este porco Este, era que también manejaban muy bien los flyers, o sea, eran como diversas capas Pero acá arriba hay algo, no, no hay nada Este, las diferentes capas, ¿no? Por ejemplo, el fondo, este, está dividido como en dos partes O más Y todavía hay este, la llegan frente Toma Venga No sé si hay algo aquí abajo No Venga 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 Jaja Jaja Toma Este, y Dragon con Chonquito BB también unos de Waltraga Este, como GC3 Ahi Este Woodman Y este Conte sea Raven También un saludo Muere Pero quiero ver si no hay nada Trabajo No, no hay nada Tengo que buscar en todos lados Porque de verdad No me sé los secretos todavía No, regresa No, pero esos ya fueron Muere Ya no me sé los secretos de este Juego así que hay que buscarlo En todos lados Estoy en Legends y eso ya tiene un ratote que lo jugué Así que está un poquito Un poquito más difícil Fíjense que a pesar de que Obviamente este es anterior a Ay, qué tonto Este es anterior a Legends Este, se sigue jugando muy, muy bien Obviamente Legends está basado en este, ¿no? O sea Lo que vimos en Legends No lo hubiéramos visto si no hubiera sido por este Pero, este, la verdad está muy bien O sea, obviamente pluvieron Como decía, obviamente pulieron todo lo que había aquí Lo pulieron en Legends Pero, este, este no deja de ser un muy buen juego Créanmelo Bien, ya, entonces Vamos a ver Que nos toca acá adelante Espero Como que siento que ya nos tardamos un poquito Acá debe haber algo Si, a fuerzas, sería que nos habíamos tardado ya en encontrar una de estas cosas La 9, 2, 3 para atacar a 1 La calle Es que si no me hace falta el de flotar Ah, ahí está ¡Ay no! Estamos muy troncos Que golos papules Brinca Eso En el segundo no nos habíamos tardar el primer albia Ya se nos fue el primero, vamos a ver si no se nos va el tercero etapa Bien, todos somos tan pros Vamos a ver, para arriba ya no hay nada, no, ya no hay nada cari Ya nos podemos ir por acá Por Sanchelo Vamos a ver por acá No, nada Vamos a ver por acá Venga, oh, oh, oh Ya, ya para acá No, hay nada Uy, me estuvo apuntó de morir ahí Bueno, vamos para acá Estamos a punto de terminar, me imagino esta cosa Y entruskis Tercero, ahí ya lo salvamos Me siento que también nos vamos a quedar cortos en el número de looms Sí, eran trescientos cincuenta Pero obtuvimos al menos los otros dos rositas Fuerte Luego del otro Nos volvió a faltar uno nada más Y este La medallita la medallita que ya se nos está complicando obtener ya más adelante quizá volverá por ella, pero ahorita vamonos a solamente desbloquear a una nueva persona vamos a irnos a pasar todas, ahorita que no nos interrumpan más vamos a ver si termina este primer mundo, creo que ya estaba cerca del final del mundo, vamos a vamos a ver nada más es eso, seguros parece tenemos que estar experimentando aquí bastante porque ya ven que se nos fue uno la vez pasada otro corachón ya no hay nada y hay que obtener todos los looms y a ver si se divide vamos a matar esta cosa de acá golpiza uy ya se me fue uno, bueno ya ni modo pero tengo que caer en esta cosa de aquí abajo para eso somos bárbaros los monedowers que nos dan muchos looms tampoco es una cosa tan fácil como que digas que bárbaro que facilísimo es esto pues tampoco ay dios ya me ando matando yo reacciona reacciona manto no, ya no hay nada para acá ay si ya jugaron este juego díganme donde están los secretos las cosas que me faltan con mucho gusto este tomaré sus consejos sus consejowers aquí está ahora ok vamos a ver esto como se hace viene la angry birds me imagino vamos a matar bien a estos tipos de acá abajo bueno golpazo llevamos el primero vamos a ir contan los otros dos vamos a ir hay más manita y ya me alcancé a agarrar todos esos son los looms que nos pueden faltar más adelante ahí va ahí va brinca, brinca, brinca brinca, brinca huye, huye ay mira ahí hay otra moneda güer esa no la había visto uy vientos soy tan pro venga por esta y subimos por acá voltamos a ese tipo y vamos a ver ya no podemos subir más vientos y entruskis creo que vamos bien creo una vez que lo cree y otra que sea verdad no 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 qué tonto estoy en verdad me caí muy feo bueno es que no quería irme sin todos los looms ahora sí vamos a rifar a ver al menos ya no nos fuimos tan 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 alutente a ver quiero esto y aquí debe haber otra cosa mientos ya me estaba yendo sin esta ya no estamos tan lejos vamos a matar al viejazo ese es una golpiza pero pero cañona y otro golpazo así pum 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 dos vientos vamos bien ya nada nos falta el mono final y esperar que sí podamos llegar al a la meta de looms híjole aquí no te agarré a todos creo ay qué tonto estoy ya que he agarrado a todos se ha hecho lo difícil ajajaldo volvió a ser soy tan genial es que ya le empiezo a agarrar la maña no soy tan malo corazón sour híjole pero creo que aquí arriba hay algo pero cómo subo no la tranquilo es tronco creo que me va a faltar el último porque siento que está acá arriba y no puedo llegar no se me ocurre cómo no no se me ocurre cómo vamos a correr vamos a correr hacia el otro lado ahí estuvo ahora para acá vamos a cortar este lelo de acá toma ya no nos falta este de acá agárrate ah mira no está el último lo logramos señores tuvimos aquí a los tres ya hacía falta completar uno vamos a ver si los looms son suficientes no nos vamos a quedar muy cerca pero no van a ser suficientes por cuatro looms creo por esos looms que dejé ir nos va a faltar la medallita 300 ahí están tenemos al menos todas las caritas estas todas las los looms rositas pero nos quedamos a cuatro malditos looms del final bien tuskis y vamos a la final en el arco iris vale nos vamos en corto para terminar este mundo en este segundo gameplay no sé cuántos mundos sean la verdad no me puedo ir sin todos me falta uno quiero ese uno claro que no se me iba ayer ah que guay estoy uy al menos ha alcanzado esos que vano tres pero pues ahí la llevamos este bot ¿me parece reboto? no no reboto con ese que chafa vientos muertes 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 vamos a ver cuántos necesitaba cuántos looms 200 no pues nunca más lejos de la meta hasta del segundo loom nos quedamos lejos 168 nada más vamos a ver qué nos depara el siguiente mundo a ver cómo se ve cómo se llama somos bastante malos ah no mira todavía nos falta este vamos a a pasar este pica mosquito y con eso terminamos este gameplay vamos vamos a darle chico bla 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 señor mosquito tenemos que conseguir todos no tenemos que dejar ir a ninguno no tome en su cara muertes como si sigues diciendo el arte de este juego simplemente es asombroso de hecho con el GBR framework que nos lleva a todos así como que no lo que puede hacer se me fueron se me fueron que tonto son venga pa'ca mucho contra tú también esperemos no sufrir este porque no son esos no sufrir un se los alcanzamos muertelo Estos niveles son muy chivos Muerte Muere, muere, muere Toma Nos estamos rifando Bien truskis Estamos bien pros Estamos rifando Muy al estilo de la escuela clásica Un shut em up Chango Esto va maldito Un loquillo Uy, nos salvamos de esa Muerte Necesamos corazón Necesamos un corazoncillo Necesamos un simple mosquito y ya Un mosquito escupidor Muerte Ah, sí Era mucho Pedir Vamos Nos estamos tardando Ah, no se vayan No se vayan No se vayan Sí, nos fueron dos ahí No, así ya no lo sé Ay, vamos con el pajarra de cogeo Chango Ah, como crees Empieza a poner loco Ese tipo Híjole La pura golpiza Uy, no, si nos dio No manches Seguro es que va a agarrar el corazoncito de antes No se vayan No se vayan Aquí se ponen loco ¿No? El tipo se pone loco Esto es un botillo entonces ya se poncho se les poncho y fulmuros vamos a liberar a este tipo bien trusky, ahora vamos a ver si logramos llegar a la meta 325, siento que van a ser 350, si, fuerza siempre me tiene que faltar pero llegamos a los dos de esas cosillas venga, venga, venga y el trusky llegamos a los dos nos faltó la medallita otra vez pero perdí la medallita claro, de los sueños ya terminamos este mundo vamos a ver que nada más abran el siguiente mundo para nosotros nuevo tesoro desbloqueado bien trusky ah, miren que cosas ok, ahí está señores hasta ahí este pequeño gameplay bueno, ya ni tan pequeño así nos alargamos un poquillo vamos a abrirnos este tesoro vamos a aplicarnos esto ya para terminar no importa que hagamos mil minutos de video no importa señores para correr más deprisa venga estos son como los de música que había este como los de música que había este en el legends no me imagino que son más o menos parecidos ay, esas cosas tengo miedo de no, hombre somos antros venga ay, 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 ay ay, ay correle no no miren, salí por abajo no sé cómo venga ea, ea y obtuvimos esa cosa roja no sé que sea un cuarzo para la buena suerte no sé que sea esa cosa ni para qué sirva la verdad pero lo obtuvimos ahí tenemos un diamantito rojo pero bueno gamers ahora sí hasta aquí este gameplay yo sé que no olviden suscribirse compartir comentarios en el pendiente de esta serie nos vemos en la siguiente y play now chau 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 chau